La verdad que hemos llegado ya a un punto crítico, un punto límite. Esto no da para más, así que bueno, otra vez tenemos la presencia de Pablo Segueso, el jefe de Vialidad Provincial, para de una vez por todas hacer las obras necesarias, correspondientes, porque ya esto es tremendo, no está por cortar la ruta, el agua es tremendo, ya la situación es crítica. Anoche hubo una reunión con vecinos aquí en Melincuena, ¿es así? Sí, estuvimos reunidos, estuvo Carlitos Torres, estuvo la gente de Defensa Civil, estuvimos todos, pero otra vez, siempre la misma charla, la misma charla, y creo que ya basta de charlas, hay que hacer obras, las obras que hace 5 años que venimos pidiendo, y bueno, como te dije recién, esto es un punto límite, crítico, que hay que empezar a hacer, cortar rutas, ya la ruta 90, olvídense, está clausurada, vamos a hacer el mismo trabajo que hicieron en el Hortondo, para que el agua escurra hacia la laguna, el terraplén será la ruta 90, tenemos que descomprimir el agua del pueblo, sacar el agua detrás del casino, así que las estaciones de bombeo ahora nos van a servir para sacar el agua del pueblo, no para sacar el agua de la laguna. Bueno, quedó demostrado que eso no sirve, así que bueno, hay que hacer el canal nivelador como sea, y ya está, esto es límite, es crítico, y es un punto de inflexión. Se actúa en situaciones de emergencia, pero vos necesitas las obras definitivas. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, parece increíble que una constante, no solo de la provincia, sino de la nación y de todos, el argentino está acostumbrado a ir al límite, hasta que no pasan, no ocurren los problemas, vamos detrás de los problemas en vez de darle una solución anticipada.